hola amigas hola amigos qué tal cómo están me da muchísimo gusto poder recibirlos nuevamente en este su canal mi nombre es asinorev y bueno pues hoy vamos a ver un vídeo con productos que adquirí también ya hace tiempo ya tienen mes y medio más o menos en la tienda en línea de factory blink ya saben que es una de las tiendas que yo más les recomiendo y antes de comenzar quiero decirles no me vayan a criticar vean las manos que traigo no sé con qué quitarme se me tiró la tinta de un marcador de estos que son para dibujar de los liners pero no sé qué tinta es creo que es tinta china ya probé con acetona ya probé acetona pura ya probé con alcohol ya probé con diluyente ya probé con monómero con limpia pincel con todo lo habido y por haber ya me lavé las manos muchas veces y no se me quita entonces no sé qué voy a hacer necesito grabar y bueno les comparto les comento que esta compra bueno pues ya tiene rato que la hice pero pues también la tenía guardada para poderse las compartir compré dos colecciones me llama mucho la atención que estas dos marcas sacaran al mismo tiempo el mismo nombre las colecciones se llaman cleopatra pero esta es de fantasy nails y esta otra es de tania les voy a estar haciendo una reseña solamente pues quiero mostrárselos este trae cuatro cuatro acrílicos los cuales se llaman cleopatra diosa reina y egipto y esta tuvo un costo de 100 pesos no 120 creo que ya cuesta la verdad es que no no recuerdo muy bien si 100 o 120 porque una de estas ya subió el precio no sé si es dacha o estania y esta de fantasy nails tuvo un costo de 250 pero porque en esta ocasión trae 10 acrílicos es algo nuevo en en esta marca porque pues nunca se había visto así de este en este tamaño trae nombre cada una de ellas y bueno pues se las voy a estar mostrando la verdad es que cuando yo la vi no se me antojó mucho al comprarla porque cuando vi las muestras pensé en que sería muy fácil recrearla pero por ahí estuve viendo que traía algunos colores que la decoración a lo mejor no iba a ser tan fácil básicamente trae como mucho cola de sirena grande en diferentes tonos entonces bueno ya se los estaré mostrando en una reseña específica para que ustedes puedan checar pero por lo pronto bueno pues es a 250 y pues es una de las más nuevas que ha sacado estoy tratando de enfocar pero que no tampoco me se quede tan cerca por si no no van a poder apreciar de la marca de tania pedí unos foils estos tienen un costo de 10 pesos como pueden ustedes ver ahí dice en la descripción no trae el nombre o si me imagino que son los nombres o el número con el que los manejan y trae más o menos que será 20 centímetros no si yo creo que son 20 centímetros este por ejemplo es para san valentín trae bocas labios rosas trae unos lipstick y trae unos lacitos moñitos un perfume ahora es que se me hizo pues muy atractivo este vamos a ver qué tal miren también había pedido anteriormente este pero la diferencia es que este no trae a mickey si se dan cuenta este solamente el puro diseño no trae a mickey este otro también es de el que les había dicho en el vídeo anterior aquí se puede apreciar un poquito más que trae el animal print este que es de chanel en color negro con una base blanca una base clara se me antoja se me hace que se debe ver muy bien este que también es de marcas les digo esto los pueden pedir por el número por ejemplo este es el número 70 este sería el número 68 este sería el 52 y bueno ustedes pueden verlo así en la tienda de factory blink que por cierto les voy a comentar este sería el número 57 miren también está súper bonito de gucci pero este trae rosas tampoco trae a mickey y trae la mariposa entonces es la diferencia no les quiero les quiero comentar algo que me hizo el favor berenice vega de hacérmelo saber porque mucha gente se molesta al momento de hacer sus pedidos la página básicamente cuando publica fotos pone un código en la parte de la descripción entonces para que les puedan hacer las cotizaciones rápido chicas necesitan ustedes anotar ese código no descarguen las imágenes simplemente anoten no sé por ejemplo colección cleopatra fantasines código tal fue marcas número tal de tania y hagan su lista así porque mucha gente me dice ver que se ha molestado porque pues no les hacen rápido las las cotizaciones o cuando se las dan y ellos se deciden a pedir los clientes pues ya se agotó acuérdense pues que es una tienda en línea están constantemente vendiendo entonces el producto se mueve muy rápido y hay gente que ya sabe cómo hacerlo y pues se va directo a eso se ahorra mucho tiempo y bueno pues esa es la recomendación básicamente para que ustedes sepan que se puede agilizar más su pedido pedí estos que son unas colas de sirena son camaleón vamos a ver si si se pueden apreciar bien los colores voy a enseñárselas una por una a ver déjenme arrimo un poquito más la luz creo que ahí se ve esta es como rosa con naranja tienen un costo de 10 pesos chicas también tienen un número este por ejemplo es el número 1 este sería el número 4 este es morado con verde vean qué bonito y trae una cantidad suficiente como para hacer una un acrílico de 7 gramos el número 2 es naranja con verde y el número 3 sería el rosa con trae como naranja de repente destellos verdes y trae por ahí una microcola en azul rey está muy bonito este también ellos hacen unos mixes y bueno pues en esta ocasión yo pedí este el mix número 31 la verdad es que me gustó mucho cómo se veía y así en persona les puedo decir que está precioso y lo que les sigue vean nada más a este ya nada más ustedes le mezclan los 7 gramos de acrílico cristal y ya tienen un botecito normal que les sirve para bastantes aplicaciones luego también de tania pedí estas decoraciones trae labios trae zapatillas trae corazoncitos son como acetatos y vienen en rosa en golden rose y en rojo miren ahí pueden ustedes apreciarlo este tuvo un costo de 15 pesos todo todo viene marcado y de fantasy naves pedí estas estas son unas manchitas para hacer el animal print como que ya nos facilitan la vida en todo no únicamente pones tú lo pones sobre donde vas a hacer tu uña y le puedes poner un fondo por ejemplo que será el capuchino un fondo café claro un chocolate claro y pues ahí tienes ya tus manchas de leopardo este creo que tuvo un costo de 15 10 o 15 pesos también no recuerdo bien esta este es también de tania este tuvo un costo de 35 pesos si no me equivoco y son unos stickers pero son puros personajes de disney trae a mickey trae a mimi pinocho donald winnie pooh trivilín está muy padre para hacer también pues unos diseñitos ahí en gel viene muy variada está bastante bastante surtida y este me gustó mucho tenían una promoción muy buena de su aroskis su aroskis o como le llamen miren su aroskis original tenían ellos en promo pues todo lo que es la la los cristales de esta marca y bueno pues yo aproveché para pedir algunos miren por ejemplo traen aquí el código y traen el precio 30 pesos este de de cuadritos rojos este de plateados estos que son como oro oro claro oro no sé qué será un oro viejo un oro bajito estos azules y este es igual que este otro como un tipo oro ámbar no sé algo así luego en este tamaño no sé no nos trae el número pedí estos otros vean qué bonito vamos a hacer la comparación la verdad les confieso es la primera vez que yo tengo su aroskis originales y bueno pues pues dicen que tienen mucha diferencia con los clones en cuanto al corte en cuanto al brillo les puedo decir siendo muy sincera que hay muchos clones que se ven exactamente igual en cuanto al brillo pero el corte si es un poquito diferente ya se los estaré mostrando más más delante para que puedan ustedes también comparar vean este qué bonito en rosa estos que son opal hubo unos que costaron 6 pesos chicas creo que son estos 6 y 10 y 12 pesos algo así miren estos son opal pero en café y vean estos también son cristal plata y finalmente pues son estos otros este es el verde jade o verde esmeralda a ver vamos a ver que ahí está que enfoque trae 2, 4, 6, 8, 10 cristalitos este es en como verde verde muy bajito parece gris son diferentes tipos de verde ah pues aquí está apareció miren 6 pesos de oferta en 6 pesos estos este que es como tipo camaleón no sé miren cambia de color de azul a azul cielo a dorado vean este otro este es como en turquesa son diferentes medidas también y este es igual a la anterior y bueno pues estas son las compritas que hice les digo ya tenía muchísimas ganas de compartirse a los de enseñarles tengo muchas ganas de hacer diseños ya quiero limpiar mis manos para poder trabajar la verdad es que las traigo súper maltratadas miren traigo muchas cortadas traigo mucha pintura por debajo de las uñas que parece muy buena y se ve horrible me están saliendo muchos muchos pellejitos traigo bien dura la cutícula pero bueno pues son gajes del oficio se traigo muchos rasguños golpes moretones pues todo lo que he estado haciendo aquí en casa pero ya próximamente les voy a poder compartir mi espacio que aunque es muy diferente al anterior la verdad es que pues está hecho con todo mi cariño con todo mi esfuerzo y estoy muy satisfecha con lo que he logrado y bueno pues por último quiero enseñarles algo este lo compré con una chica en facebook también ya tiene como tres meses que que me había llegado pero pues no había podido sacarlo porque este ya lo lo mandaron directamente aquí a chihuahua y es de la marca de enapro y son las placas de sketching cuando yo la vi les voy a platicar que pues a mí me encantó yo dije la quiero pero cuando pregunté quién la tenía pues si se me hizo un poquito elevado el precio porque yo no me imaginé el tamaño costó 125 pesos más el envío fueron 60 entonces en total son 185 pesos estamos hablando de aproximadamente 9 a 10 dólares que por cierto en dólares no les dije esto estos cada uno que estaban 50 centavos de dólar esta son como 6 dólares estas serían 13 dólares les estoy dando costos aproximados esta más o menos serían entre 1.70 a 1.80 dólar los Swarovskis estos por ejemplo si costaron estos de 30 pesos estarían más o menos como a 1 dólar con 20 1 dólar con 30 centavos estos serían 50 centavos de dólar o no 45 centavos por ahí pero los de 6 pesos más o menos vienen siendo 30 centavos de dólar entonces ya ustedes me dirán si si convienen si si convinieron la oferta de los Swarovskis pues no es permanente chicos no sé si realmente todavía los tengan pero bueno volviendo a este la placa pues ya cuando la vi que ya la revisé pues está bastante bien miren voy a tratar de que no se refleje vean el tamaño o sea está más bueno está prácticamente del tamaño de mi mano la palma de mi mano estos si son diseños súper grandes a ver vamos a tratar de es que no quiero que se refleje tanto para que puedan apreciar el diseño voy a apagar la luz no de todas maneras se ve bastante miren bueno trae a Mickey Mimi Daisy Donald Pluto la Sirenita la Cenicienta Blancanieves trae a Jazmín esta viene siendo Aurora Bob Esponja Calamardo este es Don Cangrejo Arenita Bugs Bunny el Pato Lucas Porky Piolin este es Winnie Pooh y Porquito entonces pero vean el tamaño y algo que me llamó mucho la atención es que hay una forma de al momento de que lo estampas que se haga chiquito les puedo decir que así a simple tacto no se siente como muy profunda la placa vamos a tener que hacer una prueba tiene que ser buena porque las han recomendado bastante esta marca de Sketching la buscan muchísimo de manera internacional y bueno pues en Napro ya las tiene no sé realmente cuánto cueste fuera de Napro no sé si sean los mismos precios pero bueno pues yo les paso por ahí el dato y bueno ahora sí esto sería lo que yo adquirí pues en esta tienda de Factory Blink la chica de la placa si gustan también les dejo el contacto es la primera vez que yo le compro pero la verdad pues me me atendió súper bien súper rápido así que ya les estaré dejando por ahí el ratito ¿sale? muchas gracias por acompañarme les deseo todo lo mejor bendiciones éxito los quiero mucho 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 y los espero la próxima vez bye